¡Ah! ¡Qué bueno verte de nuevo, jovencito! ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! ¡Claro! Podemos comer cuando quieras, gran. El estofado se pone más sabroso con el tiempo. ¡Cuando quieras! ¿Estás decepcionado conmigo? Nunca dije eso. Intenta ser amado, pero tus ojos dicen otra cosa. No perdí las esperanzas contigo. Pues deberías... ¡Otreus! ¡Come! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias. ¡Disfruten! ¡Disfruten, amigos! Bueno... ¡Eso lo veremos! ¡Y aquí tienes! Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí, por supuesto. Ah. No quise ofender. Ah, no estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá... ¿Y todo lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo para mantenerte a salvo. Ser inteligente. Pero... Y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de lleno? Eres Atreus. ¡Mi hijo! Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días. Hay gente que reza por comida. No lo entiendo. ¿Por qué se habla de Loki, el campeón y el bosque de hierro si es todo mentira? ¡Él es tan... ¡No! Me permites darte el mejor consejo de este día y quizá de toda tu vida? Duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. Bosque de hierro. Lo que... ¡Ah! ¿Qué? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa, una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdos. Y no agradables. ¡Rompiste el puente! ¡Sólo así se entra Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Ruba! ¡No entiendo! Como sea. 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 ¡Ey! ¡No huyas! Como sea. ¿Puedes decirme dónde estoy? Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. ¿Quieres parar? ¿Debo salir de aquí? ¿Debo salir de aquí? Muy bien. Deberías pagar por lo que dijo sobre madre. No. Pero somos dioses. Podemos hacer todo. Esto no. Lo que queramos. Por favor. Por favor. Espera. Por favor. ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. Por favor. ¡Detente! ¡Detente! ¿Debo salir de aquí? ¿Debo salir de aquí? Calma. Oye. ¿A dónde vas? ¿Te sigo? Bueno. Supongo que iremos por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Me entiendes? Ah. Hola. Entonces, ¿a dónde vamos? Estaba soñando algo muy extraño y como que me desperté aquí. ¿Este es el bosque de hierro? ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? ¿Soñé el camino hasta aquí? O sea, supongo que eso debe haber pasado. Estoy aquí. ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¿Qué olor? Hay muchos. Hay muchos. ¿Qué es ese olor? El aire aquí es... No sé... ¿Más dulce? Tal vez sean estos árboles. ¡Ah! Si fueras a comer... ¿Me lo dirías? Es una broma, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¿Por aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? Todavía no termino. La pintura está hecha con corteza de los árboles del bosque de hierro. Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda. Recuerdos del pasado. Y del futuro. No quiero mancharla de sangre. ¿En verdad? ¿Eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento. Tu aspecto es más raro de lo que creí. Lo siento. ¿Fui grosera? Un poco. Maldición. Ya estoy metiendo la pata. Es que eres la primera persona con la que hablo en mucho tiempo. Y lo raro puede ser bueno. Ah, gracias. Empecemos de nuevo. Soy Anger Boda. Debes tener muchas preguntas. Ah, sí. ¿Dónde estamos? Pronto tendrás respuestas. Bueno, algunas. Cuando dijiste que me conocías... ¿Cómo dije? Pronto tendrás tus respuestas, Loki. Claro. Ese... ¿No es tu nombre? No. Sí, mi nombre. Soy Loki. Hola. 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 Por aquí. Yo... Tomaré mi propio camino. Entonces, ¿dónde estoy? Estaba en una niebla extraña. Oh. Oí que Utangar puede desorientarte. Aún así, estás a salvo aquí en el Bosque de Hierro. Pensaba que el Bosque de Hierro no era real. Astuto, ¿verdad? Odín no irá a buscar el Bosque de los Gigantes si cree que no existe. El Bosque de los Gigantes. Así es como algunos lo llamaban. O... Lo llamaban. ¡Diafa! ¿Qué es eso? Un broche. Es grande. Comparado con... Creí que los Gigantes no eran todos... Gigantes. ¡Diafa! Entonces, ¿qué haces aquí? Pintar, buscar ponidas, sobrevivir, conservar lo que pueda. Pero, ¿por qué esperar por mí? Porque mi destino es contarte el tuyo. ¡Toma eso! ¡Cuidado! ¡Quieta! ¡Diafa! ¡Diafa! Gracias. ¿Y qué hacías antes de venir aquí? Sobreviví a Thimblebúlter. Espera, ¿eso existe aquí? ¿Sabías de él? Sí. Estaré por encima de ti, pero sigue yendo por donde vas. ¿Es Gota de Maya? ¿Qué pensarían Brock y Sindri de eso? ¿Quiénes? Oh, ¿son como una especie de tíos? ¿Cómo? Los guilantes de Midgard son raros. De hecho, son enanos. Aún es raro. ¡No puedo creer que aquí también hay pesadillas! ¡Kiafa! ¡Kiafa! Te gusta romper cosas. Es algo que mi padre... ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Algo que puedas usar como la última vez? Si encontramos un mejor punto para ver. ¡No puedo creer que se dice! ¡No puedo creer que no pienses! ¡No puedo creer que se quería! ¡No puedo creer que se nos gustó! ¡No puedo creer que se va a la vez! ¡No puedo creer que se vea la única vez! Desde esa colina tendremos mejor perspectiva. Nada mal. Gracias. Espera. ¿Eh? ¿Parece que despegue el camino por esto? Oh, sí. Totalmente. ¡Pierta! 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 ¿Cómo te vas? Estoy muy bien. He conocido a otro gigante viviente. Tal vez uno encargado de mi destino. ¿Qué? Ah, lo siento. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Bueno. ¡Pierta! ¡Pierta! Todo está bien, ¿verdad? Sí, solo estoy en un bosque mágico que no debería existir Hablando con otra gigante y ella es... Sí Espera, ¿dónde estás? Por aquí Te tengo Gracias, supongo que sigo aprendiendo ¿A dónde vamos? Mi madre pintó sus visiones, profecías Pensé que te gustaría verlas ¿Dónde están tus padres? No están por aquí Están... Oye, sé que tienes muchas preguntas, pero... Esa no... ¿Está bien? Lo siento ¡Loki! Lo tengo Dime cuándo ¡Suéltame! ¡Baja! ¡Más de ellos! ¡Resiste! ¡Urda, usa! ¡Baja! No te cubro Pelea bien Como un campeón Gracias Ah... Tú también ¿Me ayudas? Oh, claro. Espera. Bueno, ahora tú. Vaya. Ese es el medallón de Evie. ¿Una carrera? ¿Qué? ¡Vamos! Bien. Podría ir más lento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡El primero en salir del medallón! ¡Ganas! Bueno, me ganaste. Bueno, ya conocí el camino. Fue como hacer trampa. ¡Gasper Worm! ¡Lo he visto antes! ¡Debería saber cómo derrotarlo! Por lo general no es tan animado por aquí ¡Qué suerte tan loca! No, solo eres loco ¡Loca! ¡Suscríbete! 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 Está bien, estás bien Lo siento, no sé qué pasó No, no te preocupes, les pasa a todos ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo, pero asustarse por su futuro ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo a Odin y que mi padre muere ¡No hay forma! Mira, es la única forma en la que suceden las cosas Mientras antes lo aceptes mejor Ay, mierda, eso también fue duro Mira Olvídate por ahora Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y... Claramente estás por recibir poderes que aún no entiendes Vamos, caminemos Puedes ayudarme con algo y te enseñaré cosas Cosas... De gigantes Vamos ... ... ... Gracias por ver el video.